¿Qué onda banda? ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien, aquí con ustedes Penry Sullivan en un nuevo video para Cazadores del Dolo y en esta ocasión me encuentro en un set top diferente, pero que todos conocen, me encuentro nada más y nada menos que en la tienda de Crazy Monkey Cards en compañía de mi buen amigo Oscar Campos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Mi Penry Sullivan, gracias por invitarme a tu videazo que vamos a hacer el día de hoy. Vamos a analizar lo que es la poderosa mina, la poderosa mina, el deck de mina. Bueno banda, así como lo escucharon al tío Crazy, vamos a estar analizando lo que es el deck ganador de la YCS allá en Brasil, Río de Janeiro 2022. Además que les tenemos un profile y vamos a estar analizando y cuánto cuesta el deck para que tú lo armes si es que quieres ganar, si quieres jugar, si quieres cotorrear con la banda. Así que quédate y vamos a darle. ¡Gracias por ver el video! 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 Y aguantar un turno sin daño. Guard of Demise para jalar tres o jalar hasta tres cartas, setear, te quita el special, pero como vimos en el no juega monos. Entonces está una, si no les he puesto que jugaría tres, ¿cuánto anda esta tío Jinsu? Tenemos la versión, como todo versión económica, la versión económica la vamos a poder conseguir en 4 dólares 80 pesos y en la versión más cara que es la de sobre, la vamos a poder conseguir en los 9 dólares que serían 180 pesos. Ok, ¿y esta cuál es la versión? Esa es la versión de sobre, primera edición de sobre. Ok, fino, hasta ahorita va fino el profile, pero pues pueden conseguir la reza más barata. Más barata, sí, exacto. Y se va comunicando aún más este deck. Ahí vemos que Penril Sullivan lo va a estar sumando, para los que no quieran sacar la calculadora, el Penril se la suma. Ok. Juega un Upstart Goblin, le da mil puntos de vida, jala una carta, pero pues a él no le importa. De hecho, esta carta de Upstart Goblin con la regla del tiempo se dejó de jugar. Era una carta que jugaba la mayoría de los decks, pero con la regla del tiempo ya desapareció de las estrategias, pero a un Paulo Lima le valía 3 hectáreas. 3 hectáreas porque jalaba carta, le daba mil puntos y entonces no se los iba a quitar, se los iba a quitar. ¿En qué precio lo podemos encontrar? Ahí una de las versiones más baratas es la rara, la rara de Thor. ¿Qué es esta precisamente? Sí, que es exactamente, es la más barata. Esa la podemos encontrar en un dólar, aproximadamente 20 pesos un dólar. Y la más cara, que sería la ultra rara, que la podemos encontrar en 10 dólares 200 pesos. Ok. Eso es para darle aceleración al deck. Para más aceleración, jugó lo que fue triple extravaganza. Tenemos ahorita lo que es la rareza en gol, que a muchos no les gusta. En realeza ultra y la común de Fallen or Abbas, de la estructura. ¿Estas en cuánto andan? La más barata, que es la común del Fallen, está en 2 dólares, que serían 40 pesos, 2 dólares. Y la más cara, que podría pensarse que es la ultra rara, pero en este caso, la más cara es la Collector. No sé si quieras que las incluya en esta suma. La más cara sería la Collector, que sería alrededor de los 130 dólares. Ok. ¿Y pues qué hace la extravaganza? ¿Premueve el extra deck? Remueve 6 del extra deck. Que en este caso, el extra deck lo usaba nada más para esta carta. Así es, nada más para rellenar. Y jalabas 2, jalas hasta 2 cartas, ¿no? Jalas 2 cartas. Hasta 2 no. Jalas 2 cartas. Bueno, eso es para darle aceleración, consistencia y añadir la carta que necesitaba. Triple duality. En esta versión la tenemos en Super, pero también hay comunes. Secreta, Ultimate. Raritas. Raritas. ¿Esta es qué precio tiene la Super? La más barata de esta la podemos encontrar en 50 centavos de dólar. ¿Que son las raritas? Que son las comunes. Las comunes. Y la más cara, que sería la secreta, primera edición de su sobre, la podemos encontrar en 50 dólares. ¿Las Supercitas que tenemos en este momento? En este momento tenemos tres Super que están aproximadamente en 4 dólares, que serían 40 pesos. Le van 120 por la tercia. 120. Pesos mexicanos, ¿eh, banda? Hablando de pesos mexicanos, pero también estoy pasando el precio en dólares. ¿En dólares? Para que la banda que no es de acá, del país de México, pueda hacer la cuenta, transferirlo a su moneda y pueda sacar el costo de lo que es el deck de la mina. Ok. Pasamos con una magia brutal para el formato. ¡Oh, esa magia está rota, mi Conrita! Da roble en humor en común y en secreta de Megalata. Y secreta, que son las únicas que existen. ¿Qué precio tiene? La comuncita la podemos encontrar en 2 dólares, que son 40 pesos. Y la secreta la podemos encontrar en 9 dólares, que serían 180 pesos. 180 pesos mexicanos. Darle el humor para limpiar campo. Esta carta la utilizaba para si perdía el dado y le dejaban un campo establecido, hacerlos literalmente de vainilla. No iban a recibir daño en ese momento, pero... No necesitaba hacerle daño. No necesitaba hacerle daño, simplemente era para poder él... Implementar su estrategia. Implementar, añadir y buscar e ir por la mina rápidamente. Por eso jugaba triple Darle el humor. El combo de la Darle el humor, al activar la Darle el humor en este deck, a huevo tendría que ir por la mina, sino no le servía de nada jugar la Darle el humor. Ya que, si en este caso tiene bastantes negadores de enfrente, las trampas que tenía no iban a ser suficientes para detener al oponente. Así es. Y pasamos con lo que es la carta que toda la banda quiere que se vaya. Prohibida, limitada, semilimitada. Yo siento que no, que no se debe de ir. Y pues obviamente es la mina mística con la rareza de gol. Bueno, siento que la banda está equivocada al pensar que la mina fue la que lo hizo ganar. ¿No? Y no. No, así es. Y no, la mina no lo hizo ganar. La mina fue parte de la estrategia. Porque si la mina lo hubiera hecho ganar, un tifón lo hubiera sido suficiente para derrotarlo. Así es. Y no. Ahorita vamos a hablar más adelante de la estrategia de la mina, del deck completo. Del deck completo, así es. La mina era parte de una estrategia, de una gran estrategia de este Joe Paulo en Lima. Así que la mina no fue, mal dicho el deck mina. Creo que está mal dicho el deck mina. Es Burr, es Burr mina. Por ahí sí, bueno, está ahí. Por ahí va, por ahí va. ¿Y qué precio tiene esta carta? Mira, tenemos ahí varios precios en esta versión de la mina. No existe la versión común. Solo es súper prismática y gol. En ambos casos está en 6 dólares aproximadamente, 100 pesitos. 100 pesitos mexicanos. 100 pesitos mexicanos. Es en lo que la podemos encontrar. Ahorita por el hype, la banda no se incrementó, no se incrementó el precio. Lo que pasa es que la banda las quiere vender más caras, aunque el precio se ha mantenido. Pero la banda las está vendiendo de a 8 dólares o hasta de a 10 dólares. Pero el precio correcto de esa mina es de 6 dólares. Ok. Y estas bandas son las de Miss Land. De Miss Land que... No tenemos en este momento, pero... Pero las están viendo digitalmente. Las están viendo digitalmente. ¿Qué hace? Pues cuando se convoca la manera especial un monstruo de tu oponente, la activas y te activa un campo de tu deck al campo. Que obviamente, pues si va siempre por la mina. Aquí dice mina mística. Aquí dice activa una mina directamente de tu deck si tu oponente hace un especial. Estas, las de Miss Land, ¿en qué precio están en este momento? De esas, solo tenemos comunes del deck de Luz de la Destrucción, algo así se llama el deck. Este, solo tenemos comunes y comunes de OTS. OTS 14, 15, algo así por ahí. Y en una versión de la más económica es la de OTS de 3 dólares que la podemos conseguir en 50 pesos. Y la más cara que sería la del deck que inclusive no se vende en ese precio porque nadie las quiere. Se vende, aunque la aplicación nos marca un precio de 10 dólares, la bandita la suelta en los mismos 50 pesos. Ok. Y de magias del main, el caldero del hombre viejo. El caldero del hombre viejo. Yo creo que en esta no hay necesidad de preguntarle al tío Jinso. Son de 5 pesitos. 3 por 5. O de 3 por 5, realmente esta carta la encuentras en el kilo, en la pijilla. En la pija. Ahí en la arrumbado. Es de esta carta de cuando abres un sobre, literalmente la arrojas ahí al vacío, ¿no? ¿Qué hace esta carta da, tío Jinso? Pues hace 800 daños por turno, va haciendo... Va haciendo daño. Es la que segur. Sí, esta es la que quema a los oponentes. Vamos a pasar con las trampas. Triple Hama Trio. Ahí, ahí está el punto del DG. Ahí está. Aquí está parte de la estrategia del DG. Que igual, ¿en cuánto andan estas? En las trampas vas a encontrar la estrategia del DG. Así es. Aquí vas a encontrar el win. ¿Qué hace esta? A tu oponente le convocas de manera especial tres tokens. Tres tokens. Tres tokens. Entonces, en combinación con esta y con lo que es la de Miss Land que van a ver digitalmente, pues ya era... Y ahí ya empezaba el candado, porque esto es un candado, este DG es un candado. Y ahí empezaba la estrategia de Joao Paulo Lima. ¿Qué precio tiene el Homo Hama Trio? 50 centavos. 50 centavos de dólares. 10 pesitos. Igual. 10 pesitos los 3 por 10, inclusive. O sea, literalmente barato. La otra carta que es algo similar, pero esta le convoca a tu oponente dos tokens. No tres, sino dos. Lo mismo. El target es activar, encadenar. El chiste es convocarle a unos monstruos. Así es. Porque le hubiera... Si dijera, convoca un monstruo, es suficiente. Con eso. Igual. Dice la banda, pero es que también hacen daño los tokens. Eso nunca pasó. Para eso no servía. Nada más servía para... No, porque los tenías que destruir por batalla para que generale... Era para darle monstruos. Y este men, pues, nunca jugó un monstruo. ¿No, Demain? Metaverso, obviamente para... Para activar mina. Para activar mina. Está a uno. Era el último recurso. El último recurso. Está a uno, si no hubiera jugado más. ¿Qué precio tiene este, el Metaverso, hoy en día, Michael? Tenemos... En el Metaverso tenemos tres versiones. Común, raro y súper. El más carito es el súper, que lo podemos encontrar. En, este, cuatro dólares. Y el más baratito es el comuncito, que lo podemos encontrar en 25 centavos de dólar. Te lo regalan en la compra de otros dos. Así es. Y de counters, triple dark bright. Estas son supercitas. Estas son de las bonitas. Estas son de las bonitas. Me sirve para sacarlo bonito. Hay comunes. Estas, ¿en cuánto andan? La tercia. La, la... También están en 25 centavos de dólar. Lo que es la... La versión común. Y la versión súper, que sería la versión un poquito más cara, está en dos dólares. Que serían 40 pesos. 40 pesos. Dark Bright, ¿qué hace? Pues niegas una máquina, una trampa. Y le das una, una carta al oponente. Pero a él le seguía, este, importando. Valiendo, valiendo. Sí, sí, sí. Para nada le importaba que el oponente robara más cartas. No, porque tenía... Que ganara más vida. Sí, no, no, no. Porque se las iba a quitar. Que hubiera más monstruos, tampoco. Sí, no. Ninguna le... Y por último, Juicio Soled. Estas son de las caritas. Estas son de las caritas. Estas son de las caritas. De hecho, yo creo que en sí, de lo del main, después de la mina mística, el Soled es lo más caro del main. Del main. Sí. Creo que podemos decir que sería lo más caro del main. Que niega todo. Pues... Claro, prácticamente casi todo. Menos de todo. Menos. Invocación, activación de magia o trampa. Pues nada, para eso se iba a estar protegiendo. ¿En qué precio podemos encontrar estas que son secretas y la ultra? Ahí tenemos varias versiones de la Soled. En Jungen tenemos versiones muy caras que podemos llegar a las de turbos. Para que podamos llegar a encontrarlas hasta en 200 dólares. Pero esas son muy, muy difíciles de conseguir y de encontrar. Pero las más comunes de encontrar que podemos estar revisando son las super, las ultras. Hay comunes también. Entonces, las podemos encontrar desde los 3 dólares hasta los 15 dólares. Que serían 300 pesos. Y sería lo más carito. Si es que lo conseguimos bonitas. Serían 15 dólares. Del deck. Serían secretitas así bonitas como esas. Y por último... Ahí está también una parte de la estrategia. Fuerte con estas madres. Con estas madres... Triple rivalry. La rivalry y la que sigue... Y Gosselmatch. Y Gosselmatch. Con estas piezas era un candado automático. Es el candado. Es un pinche candadote que te... Pues ya no te dejaba bajar nada, mi tranquilo. Con esa combinación. Sí, de hecho, no hay caster porque no nos quieren aquí en Latinoamérica. Pero los rumores es que dicen que en Duelo 2 activó una de estas trampas. Gosselmatch y pa'l río. Y se fue pa'l río. Y se fue pa'l río. Ya no hizo nada. En el 3. En el Duelo 3. Porque el segundo sí lo ganó el Madmatch. Pero que en Duelo 3. Eso es lo que nos dicen a lo que la leyenda cuenta allá en... No, y es creíble porque mira. En Brasil. Tú activas los... Los Okama. Los Okama. Y en respuesta, bueno, ya cuando lo resuelve activas la Gosselmatch. Después de ahí, ¿qué puedes bajar de tu mano? Nada. Nada, ya es un candado brutal. Jugando purusa y verso. ¿Qué puedes bajar de tu mano? Nada. De hecho, así perdí el sábado. Precisamente, no con el Okama Trío, sino con un Gosselmatch. Me clavaron. Una Gosselmatch. Ya, pa'l río. Pa'l río. O sea, con la Rivalry yo sí podría haber jugado alrededor de la Rivalry a gusto, tranquilo. Sin ningún problema. Pero la Gosselmatch, sí, pa'l río. Que por cierto, tenemos una Super y dos comunes. Sí, de todos modos, las versiones comunes las podemos encontrar alrededor de los dos dólares. Es un dólar, este, aproximadamente 20, 30 pesos. Y la versión Super a lo doble. A tres dólares, entre 50 y 60 pesos. Así que, no son tampoco nada caras. Ahí vamos llevando la suma. Recuerda que Penril te lo suma. Y, por último, la Rivalry, que hay muchísimas reimpresiones, hay comunes, hay muchísimas raritas. También hay muchísimas raritas, super. Y, pues, nada, de 10 pesos cada uno, se puede decir. Sí, o sea, no, 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 nada extraordinario del otro mundo. Y, pues, bueno, bandita, vamos a pasar en este momento con el Side-Eck. Vamos a empezar con el Side-Eck. De igual manera, nos faltaron algunas cartas, pero vamos a poner la carta digital. Lo que sí no nos vamos a mostrar es el Extra-Eck, porque no tiene nada de relevancia del Extra-Eck. Porque nada más era el target para poder remover de la extravaganza. Sí, el Extra-Eck le puedes meter todo el nepe que tú quieras, no sirve de nada. Bueno, anda, para ir segundo, obviamente, Triple Lava Golem. Este bro hoy en día está brutal, está exquisito. Por ejemplo, el Terror-Eck, que es el deck más fuerte del formato, lo juega. ¿Por qué? Y no depende mucho del normal. Y, oh, porque puede jugar alrededor del turno del oponente. ¿Qué precio tienen estas, tío Inzo? El Lava Golem lo podemos encontrar el más baratito, en los 50 centavos de dólar. Que serían aproximadamente 10 pesos. El más caro, que sería el de la expansión original. Que es el secreto, que lo podemos encontrar en 60 dólares, serían 1,200 pesos pesos. ¿Qué magias? Un Terraforming, en este caso lo tenemos acá brillosito. Pero, pues, hay comunes de... Hay comunes de apeso, hay super, de OTS, hay secretos, hay ultras. El secreto, que sería la versión más cara y más bonita, a mi punto de vista, está costando alrededor de los 10 dólares, 200 pesos. Y el común, pues, a peso, mi hijo. Sí, el super, ¿en cuánto anda, yo creo que sí? Ese supercito que vemos ahí está en 8, en 4 dólares, 80 pesos. 80 pesitos. Para ir segundo, esta lo metí para ir segundo, para ir rápidamente, o tratar de ir rápidamente por la mina. Fisura dimensional, para que todos los monstruos del oponente se fueran removidos. De estas igual, hay comunsitas, hay secretitas. ¿Qué precio tiene esta? Esta secreta está en 6 dólares, 120 pesos. Y la común, pues, la podemos encontrar ahí en 5 pesos, 10 pesos. Y, por último, Capify de Duster, para limpiar el VAT de su oponente. ¿Plumero, en qué precio lo encontramos? El plumero, que es el más económico, que es el del deck de los dioses, que lo vamos a encontrar en 4, 5 dólares, 100 pesitos. Y después de ahí, los plumeros incrementan mucho su precio. Ya que depende de donde empieza su... De la expansión de donde es, depende el precio. Este de StarFoy. Y ese StarFoy lo encontramos alrededor de los 18 dólares, que serían como 350 pesos. Ok, vamos con una carta clave de Zaydeck, que es el triple sello. Nada más conseguimos dos, nada más tuvimos dos, pero jugó tres. Esta literalmente lo que hacía, o lo que hace, mejor dicho, es que descartas una magia, niegas la activación de esa magia, pero después no vas a poder activar, tu oponente no va a activar cartas, la misma magia. Es decir, le activó un Twin Twister, le activan un Twin Twister, se lo va a negar, y de todos modos ya se va a quedar su Twin Twister ese turno ahí parqueado, porque no va a resolver el segundo, ni siquiera lo va a poder intentar activar. Es por eso que sus oponentes, obviamente sí metían cartas para reventar back, pero pues esta madre era lo que le dio muchos ganes, les podemos apostar. Sí, esa le dio muchos ganes, pero tenía tres estrategias para ganar el jugador Jao Paulo, Jao Paulo, la última, Dubrasil. Tenía tres estrategias para ganar, una era la Rivalry, otra era la Gosen, y otra era la Mina. Mira, que estas tres estrategias que son, pues, diferentes, dos son iguales, la mina es diferente a las otras dos, pero estas tres diferentes cartas son nueve cartas contra tres que tú metías para romper, lo cual no te ajustaba para alcanzarlo a romper. Tenía muchos más recursos él que tú. Así es, ¿y estas en cuánto las podemos encontrar? Te lo regalan en la compra de las micas, mi Perril, a peso. Baratísima. Y, por último, Float Gates que hay en Ultra, Dercan Oliviwan, y Pesallería Sin Fin. Esta es también para reventar back, para reventar cosas que le incomodan a Jao Paulo, y Dercan Oliviwan, pues, obviamente, una de las mejores Float Gates hoy en día. De estas hay comunes de a diez pesitos. Otras de... No, están también baratas, a dos dólares. De cuarenta pesitos. Treinta pesos, cuarenta pesos. Pesadilla Sin Fin. Pesadilla Sin Fin también la encontramos común, ultra y secreta. Pesadilla Sin Fin la podemos encontrar también en los cincuenta centavos de dólar, y después la ultra en dólar y medio, y la secretita en los cuatro dólares. O sea, no es nada caro, mi Perril. Ok, banda, espero que les haya gustado el video. El deck profile que nosotros les mostramos, con las rarezas diferentes que les estuvimos mostrando, tuvo un total de tres mil cuatrocientos setenta pesos. ciento ochenta dólares aproximadamente, pero como en todo el video les estuvimos dando información de todas las rarezas, de las cartas, obviamente, puedes encontrar este deck mucho más barato de la cifra en total. Güey, yo creo que lo puedes bajar hasta en dos doscientos, dos quinientos, o todo. Así es. Entonces, espero que te haya gustado. Si es así, regálame un like para que yo lo vea. Suscríbete al canal. Comenta aquí en la caja de comentarios. No olvides seguir a Crazy Monkey Cards. Y a Cazadores del Lado. Y pues bueno, yo soy Penril Sullivan. Y yo soy el Dio Crazy. Y nos estamos viendo en próximos videos. Adiós. Bye. It's time to...